¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Valheim y bienvenidos al episodio 17 de la serie, gente. Bueno, deciros antes de nada que este capítulo está sacado de dos streams diferentes, dos directos diferentes, con lo cual me vais a ver un trozo de capítulo con una camiseta y otro trozo con otra, que además es justamente esta. Os lo digo para que no os raye la mente. Lo que vamos a hacer básicamente es dedicarnos a buscar materiales, pero a la hora en la que yo streamé el segundo directo, o sea, cuando ya voy con esta camiseta, se me fue la olla, gente. O sea, me puse a farmear, estuve como dos o tres días farmeando un montón de horas, la verdad que le dediqué mucho tiempo. Y vais a poder ver la cantidad de materiales que conseguí reunir, o sea, espectacular. O sea, hierro, un montón. Madera, un montón. Piedra, un montón. Impresionante. O sea, no os puedo decir nada más. Vamos a dedicarnos también a hacernos full hierro, a terminar varias reformas que nos quedaban pendientes en la base. Un montón de historias. Lo vais a ver en este episodio. En el primero, o sea, en el primer trozo que vais a ver, en el que estoy con otra camiseta, eso fue de otro stream anterior, en el cual estaba buscando un pantano para además buscar hierro, y justamente llegué y morí y me dio tanta rabia que ahí corté stream. Pero luego, a los días, pues me volví a poner cuando ya había farmeado un montón. Así que nada, gente, os lo dejo por aquí. Espero que os guste. Ya sabéis que en la descripción os estoy dejando también mi canal de Twitch, donde estoy en directo casi todas las tardes. Y poco más. Gente, Valheim, episodio 17. Vais a ver qué flipada de farmeo. Espero que os guste. Hay que acabar esa casa, ¿eh? No sé en qué momento, pero hay que acabarla, macho. Espérate que se me va a hundir el barco y todo. What the fuck? No tengo el viento a favor. Ya, eso sería demasiado bonito, sería eso. ¡Mira la vida, tío! ¡115! ¡Hostia! Poca broma, ¿eh? Si me come una carnaca, ¿hasta cuánto sube? 123, 131. ¡Madre, qué temporal, chaval! ¡Hala! Se me va a hundir el barco. Es que como se me hunda... ¡Oh, qué risa me va a dar! ¡Buah! Espectacular, ¿eh? ¡Mira la niebla! ¡Mira, mira! ¡Da mal rollo, tío! Parece que van a venir barcos fantasmas de repente y me van a empezar ahí a reventar. ¡Qué pedazo de barra de vida! ¡Hostia, con el cocido de nabos, tío! ¡Renta, eh! Tenía que haber plantado más, de hecho. Igual hay más pantanos si me meto por aquí y tiro por aquí. Pero yo creo que lo mejor es que lo rodé con el barco. Yo creo que es lo mejor. Ahora le tengo que hacer más pupa. ¡Ya ves! ¡Ya ves mi arco, eh! ¿Sí o no? Igualito, tío. Mira, ¿sabes lo que te digo? Que me voy. Me piro, me piro. ¡Ah! ¡Qué cojones! ¡Que se me ha subido al barco! ¡Es que lo que no me pase a mí! ¡Es que lo que no me pase a mí, tío! ¡Lo que no me pase a mí, macho! ¡Vámonos de aquí! ¡Uy, qué asco de zona, eh! ¡Los pantanitos! ¡Es que los odio, tío! ¡Madre! ¿Qué es todo aquello que se extiende por allí? ¡Flipa! ¡Hostia! ¡Terrenaco, eh! ¡De pelotas, tío! Esto... Esto no sé yo, eh. No creo que vaya a haber pantano por aquí. Y por aquí, por el medio... Tampoco tiene mucha pinta, la verdad. Estamos llegando al final de la cuestión. Y no hay más pantano, eh. Voy a tener que volver... Tengo que volver... Y mirar en la otra isla que encontré. Porque, claro, ¿dónde coño busco yo pantano? Es que el otro pantano que encontré está aquí. ¡Flipas, tío! Vale, voy a tener que bajar y venir por aquí. Rodear esto. Así que otro paseíto, tío. Mira que atardecer. Es bonito, eh. ¡Hostia, mira! ¡Mira qué imagen! Queda bonita, tío. Queda muy bonita la imagen. ¡Eh! Hay pantano ahí al fondo. Sí, hay pantano allí. Menos mal. Pantanaco. Pantanaco. Estamos llegando. Abre la vela. Tenemos viento a favor. ¡Coño! Dale calor. Estamos llegando a pantanos, por fin. ¡Oh, Dios mío! Pero espérate. ¿Qué pantanos son estos? ¿Esto es pantano? Sí, ¿no? Vaya mierda de pantanos. Pero esto hasta dónde se extiende. Porque fíjate lo que tiene ahí. ¡Aparta, aparta! ¡Aparta! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vale! ¡Qué cojones! ¿Qué pantanos son estos? ¡Es una isla! Es una isla aquí súper pequeñita, de mierda. ¡Pantano! ¡Esto es el pantano! ¡Ah! ¿Qué dices? Pues eso también. El nivel de trolismo, ¿eh? Fíjate, es un trocillo de mierda de pantano. ¡Qué cojones! Sí, sí, es este trocito. No hay nada más. Es flipante, tío. El nivel de troleada, mira. Mira lo que es el pantano. Este trozo. Ya está, no hay nada más. Ahí, espérate que me quede un callao aquí. No me jodas, no me jodas, no me jodas, tío. Vaya pantano de mierda. Me parece flipante, macho. El nivel de trolismo al que lleva este juego, ¿eh? Tú fíjate, digo, hay pantanos, mira lo que es. Un par de islas con un árbol cada una y un trocillo ahí de tierra. ¡Impresionante! Mira qué pedazo de montaña, tío. ¡Oh! ¡Enorme, eh! ¡Mira esa montaña! ¡Es gigante, chaval! ¿Qué habrá ahí? Claro, es de nieve. Ahí no puedo estar, me congelo. Necesitaré pociones o alguna historia. ¡Llanuras! ¿Cómo? ¿Cómo llanuras? ¿Llanuras? ¿Qué hago? ¿Aparco y eche un vistazo? ¿O me van a deletear, pero bien. ¡Frena! No, frene. ¿Para qué? ¿Qué hay aquí? ¿Esto qué es? Nada, una flor de adorno. ¿Qué habrá aquí, tío? ¿Esto será buena idea visitarlo ahora? Mora de los pantanos. Malta muy vigorizante. ¿Cómo? Pues dame, yo qué sé. Dame un buen surtido de moras de estas. Ya que me las dejáis aquí, tan accesibles. What the fuck. No sé si habrá algo aquí rollo peligroso. Moras, moras de los pantanos, de estos. Joder, cuántas moras, ¿no? Pero esto sigue siendo llanuras. ¿O es solo ese trocito? ¡Esto es bosque negro! What the fuck. Ay, perdón, perdón. Me voy, me voy. Bueno, llanuras, dice. ¿Qué le pasa a mi semilla, tío? ¿Un trozo por allí de pantano? ¿Un trozo aquí de mierda de llanuras? What the fuck. A ver, empuja esto. Ay. Espera, espera, que viene el cansino este. A ver, a ver. Me voy, ¿eh, chato? Venga. Nos vemos, tío. Hasta luego, ¿eh? Ay, ay, ay. ¿Qué viene, qué viene? Qué flipao. ¿Tú te crees? Venga, sí, vente nadando, si tienes huevos. Vente nadando a por mí, fiera. Y viene el tío, y viene. A ver esto. La ambrosía del bosque. Bueno, pues me tomaré una, yo qué sé, ya que está ahí. Mora de los pantanos. Vaya tela. Eh, aunque si lo pienso bien, donde el tuétano, eso debe ser un pantano, ¿no? Porque si es el tercer bosque que hemos encontrado su invocación en el pantano. Claro. Debe ser pantano. Qué gilipollas estoy, tío. Tenía que haber ido para el otro lado. Bueno, vamos a rodear esto, a ver qué tal es de grande. Y ya veremos a ver. Ay, mira cómo bebe agüita. Es súper feliz, tío. Ándale. Cómo mola. El ciervecito feliz, macho. Sí, esto parece un buen pantano, ¿eh? Tiene pinta. Vamos a aparcar por aquí. Que no nos molesten mucho. Mira, ahí estoy viendo un bordecito. Oh, qué pinta tiene ese bordecito, macho. Para aparcar ahí mi queridísimo barquito. Está bien, está bien. Venga, va. Vamos, Farid. Fenómeno. Mira, estoy viendo cabrones ahí. Míralos. Ya me quieren hacer el recibimiento especial. Ah, pues no era... Uy, coño. Bueno, pues nada. Apárcalo aquí, entonces. Vale. Frena un poquito. Así. Déjale que se acerque. Poco a poco. Oh. Pantanaco. Lo único... Espérate que me cargue algunos cabrones. Porque si no... Hostia, el arco este, tío. Igualito, ¿eh? Pero qué coño. ¡Ay, qué cerdo! ¡Muere! Toma espadazo en la cabeza. Bueno, en la cabeza no, realmente. ¡Eo! Estoy aquí. Acércate. Ven. Ven, ven. Ven. Ven flipao, ven. No te voy a hacer nada, ¿eh? Ven. Ahí va, espérate. El escudo. A ver. ¿Eh? ¿Cómo pone las pilas mi espada? ¿Te ha gustado? Cerdaco. What, what, what? What? Pero, eh, eh, eh. Eh. Pero, eh. ¿Qué cojones? Que me van a romper el barco. Apartaos. Fuera de aquí. Fuera. Fuera. Cojones. No tengo madera. No es mal que hay aquí... Avetos y cosas, y no... ¡Madre! Toda la sangu... ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No me mates! Por favor. Por favor. Por favor, te lo pido. ¡No! ¡No! Me van a matar. Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. ¡No! ¡Por favor! Por favor. Por favor. Hijo de puta, tío. Me han hecho exactamente lo mismo que la otra vez. Ahora tengo que hacerme otro barco, volver a ir para allá y recuperar mis cosas de milagro. Si es que las logro recuperar. Gente, lo voy a dejar aquí. La verdad es que ahora mismo me apetece de todo menos volver a darme el paseaco. Bueno, pues estamos aquí en mi queridísimo. Bueno, pues estamos aquí en mi queridísima choza. Y, uff, se me ha ido la olla, tío. ¿Recordáis en el capítulo anterior que morí aquí? Aquí. Aquí no. Aquí. Fijaos. Fijaos el pantanaco. Todo descubierto. Mirad las criptas. Todas tachadas. Jeje. Ahora verás. Ahora verás. Y aparte, ya que estoy con el mapa, ¿veis esto? Esto de aquí, el bordecito, este así, como marrón clarito, como beige. Esto eran llanuras. Lo que pasa es que vi cosas raras, vi hogueras de las grandes. Y no quise explorarlo. No me quise acercar por esta zona. La verdad. Preferí dejarlo. No sé si iremos a explorarlo, a echarle un vistazo por lo menos. No sé si lo haremos, pero no es mi intención. Mi intención es... Fijaos, ¿eh? ¡Ojo! Bueno, no lo estáis viendo. No lo estáis viendo por mi cara, pero espérate. Mira, 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 mira. Mira, mira. ¿Eh? ¿Sí o no? Buah. Se me ha ido la olla completamente. Pero espérate. Que eso no es todo. A ver. Bueno, cardos. Pille unos cuantos para hacer salchichas. Estuve plantando árboles también. Aquí nada. Aquí nada. A ver. Aquí, bueno, más o menos carne. Fijaos la piedra. Algún corazón de surling. Y madera. Me he vuelto totalmente loquísimo. De hecho, mira. No tengo casi flechas. Hay que hacer flechas. Vale. Planes de hoy. Hay que acabar la base. Eso para empezar. Así que mira. Aquí mismo. Vamos a guardar toda la ropa. Vamos a guardar las herramientas que pueda. Me voy a llevar toda la piedra que pueda encima. Deja esta y coge... No. Deja esta y coge esta. Deja la azada. El martillo no, porque lo voy a necesitar. Vale. Lo primero, que siempre se me olvida. Lo primero va a ser tapar esto. Siempre se me olvida taparlo y no puede ser. Vale. Una cosa menos. Tenemos la casa totalmente a cubierto. Ahora. Mi intención. Vámonos para afuera. Vale. Esto hay que hacerlo bien ahora. Ahora pondremos césped y lo pondremos bonito. Vamos, vamos. Farid. Vale. Hay que acabar el tejado también, que tengo algún plan más para el tejado. A ver. Ponte esto y esto. Y entonces. Ponemos aquí. Pau. Ponemos ahí. Ponemos ahí. Y ahí. Vale. Nos falta por hacer una torre. Y además. También quiero. Voy a poner aquí. Esto. Pau. 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 Y aquí. Vamos a poner un par de pilares. Pau. Y paum. Y ahora. Con esto. Vamos a hacer. Pau. Coño, coño. Cuidado, cuidado. Pau. Y paum. Eh. Le da un toque, ¿no? Queda más rollo castillo. Yo creo que queda bastante bien. Ahora. Cogemos aquí. Y otra vez. Pau. Y el final. Pau. Ole. Ole, ole los caracoles. Vale, vale, vale. Ahora hay que terminar de hacer lo mismo que aquí. En las otras dos que nos faltan. Vamos a ello entonces. Vamos a por más piedra. Bueno, espérate. ¿Cuántas tengo? Trece. No me va a dar pa' mucho, pero vamos a ponerla ya. Vale, voy a dejar eso abierto por si tengo que subir pa' lo que sea. De momento, como además lo quiero hacer funcional, o lo quiero intentar hacer funcional el tejado. De momento voy a dejarlo así. Y luego ya si hay que cambiar algo, se cambia. A ver cómo queda desde aquí fuera. Oh. ¿Eh? El buen castillo señorial. Sí, señor. Joder, qué pedazo de castillo, chaval. Es espectacular. No diré más. No diré más. Madre mía. Castillaco, tío. Aunque yo creo que lo he hecho pequeño, ¿eh? En el plan, el recinto. Uno más fuera hubiese estado bien. Pero tampoco vamos aquí a ser pesados. ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale. Vamos a dejar un segundo la piedra. Devuélveme mis cosas de momento. Vale. Y vale. Ponte esto aquí, esto ahí, esto ahí y esto ahí. Aunque realmente no me va a hacer tanta falta. Vale. Eso por un lado. Espérate. Déjale que se ponga sus cosas. Ahora mi intención es construirme todo lo que me falte de hierro. Con lo cual, bueno, todo lo que me falte. Mira, el escudo de aros. Madera noble y hierro. Pues espérate. Escudo de aros. Estilo. Me gusta este. Así que vamos a hacer este. ¡Hala! Ya tenemos nuevo escudo. ¿Qué más? Quiero hacerme la armadura de hierro y las grebas. Serían 20 y 20, 40. Y 4 de piel. Vale. 40 y 4 de piel. Ahora lo haremos. Y el casco. Serían 60 y 6 de piel. Vale. 60 de hierro y 6 de piel. 80 de hierro. Vale. 80 de hierro. Espérate. Hazme. La armadura de escamas de hierro, por un lado. Las grebas de hierro, por otro. Hazme. El hacha de hierro, por otro. Hazme. El casco de hierro, por otro. Y la maza de hierro, por otro. ¡Joder! Flipar. ¡Cómo vuela el hierro, eh! ¡Hostias, tío! Vale. Creo que ya. Tengo todo lo que quería. Me parece. Hacha de hierro y hacha de guerra. Pero la de guerra será para pelear, ¿no? Supongo. De momento voy a dejarme esta, la básica. Vale. Ahora. Espérate. Suelta por aquí. Este escudo, suéltalo de momento. ¿Esto qué es? La espada de hierro. Esto suéltalo. Bueno, esto no hacía falta, pero en fin. Quítate esto de aquí. Ponte aquí el escudo. Ponte aquí el arco. Ponte aquí esto. Esto aquí. Esto ahí. Y la maza la voy a poner ahí. Aunque. Es que me han dejado jodido de flechas. Hay que hacer flechas, macho. Y ahora. Nos ponemos el casco. Espérate. Mírale. ¿Eh? Eso es un vikingo. Ponte esto. Joder. Y ponte esto. Espectacular. Espectacular. Golazo. Cadenas. Pille unas cuantas. Algún hueso de estos. En fin. Movidas. Y eso ahí. Vale. ¿Para qué es esto? Ahora lo veréis. El hacha. Pon ahí el picardo. ¿Eh? Y vamos colocando todo según... Según materiales. Y tengo tres huecos. Tengo tres huecos. Hmm. No sé lo que podría poner en esos huecos. La verdad. Me imagino que ya pensaremos algo. De momento se va a quedar así. Ahora. Lo que quiero hacer es... Candeleros de pared. Y quiero poner alguno para que se vea un poco. Por ejemplo. Uno por aquí. Ah. Te pide cobre. No había uno que te pedía hierro. Antorcha de hierro de pie. Te pide cobre, tío. Pues cobre no he farmeado. Se me ha ido la olla. A ver. Creo que no tengo. No tengo cobre. Hostia puta. Hostia puta. Que fallo, tío. Hmm. Habría que farmear un poquito de cobre, eh. Para hacer los candeleros y dejarlo bonito. Entonces. Ponte el martillaco. Coge esto. Vamos a poner... Una ahí. Y otra... Más o menos... Ahí. Hostia. Que guapo, tío. Y creo que si yo me pongo... Si yo me pongo esto... Ahí, por ejemplo. Póntelo aquí. A ver. ¿Cómo quedaría esto? Si yo le hago aquí... Ah, que te pide piedra. Hostia puta. Espérate. Pon esto. Así. 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 Oh. Oye, pues queda bien, eh. Y. 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 Así. Bueno. Un poquito ancho, ¿no? Quizás. Pero no está mal. No está mal. Me gusta. Me gusta. Me gusta como queda. La verdad. Espérate. Vamos a poner aquí. A ver. Ponte por aquí otra en el medio. Más o menos ahí. Y otra. Más o menos ahí. Y. Fuera también voy a poner. Igual se las cargan, eh. Pero. Vamos a ponerlas. Puede quedar muy guay. Esto ahí. Y esto ahí. Oh. Y ahora. A ver. Si yo hago así. Y hago así. Y hago. Faltan requisitos. Ah, bueno. No, claro. El banco no llega hasta aquí. Espérate. Espérate. Si yo hago. Pam. Y hago. Pam. Así. Que se indique el camino para subir a mi casa. Ahí. Ahí. Más o menos. Así. No está mal. No está mal. Vale. 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 Oh. Está quedando bien. Está quedando muy bien. Sí, señor. Fíjate. Mi caminito. Su entrada. Eh. Sí o no. Eh. Me están atacando a la casa. Los cabrones. Espérate. Espérate. Suelta esto. Que van a flipar. ¿Cómo os atrevéis? Pero ¿cómo se puede ser tan... Mierda seca? ¿Cómo se puede? A ver. ¿Me lo explicas? Eran cerdos, tío. ¿Y eso que no se acercan al fuego? Supuestamente. Ahí. Quizás. No te creas que me hace mucha gracia, eh. Pero bueno. De momento déjalo ahí. ¿Qué más cosas? A ver. Soporte de herramientas. Madera y hierro. Es que el hierro, tío. El hierro vuela. Espérate. Ahí. Ahí queda guay. Forja nivel 6. Vale. ¿Qué más? Hay que hacer el fuelle. Que necesito. Piel de ciervo. Cadena. Uf. Piel de ciervo. No sé si voy a tener, eh. Ahí. A ver. Quítate esto. Coge esto. Dame el hierro. A ver. Y si lo pongo esto en esta pared. Bueno. No queda mal del todo. No es que me guste mucho. Pero mal del todo no queda. A ver. Hay que poner también el cubilete. Este. A ver si me deja ponerlo ahí. Con un poco de suerte. Me deja ponerlo. Pero retirado. Retiraísimo. Tío. Es que esto debería de tener que se puedan pegar mal los objetos. Porque ahí cabe perfectamente. Hay que poner esto también. Y aquí tampoco cabe. No me dejas. Que cerdos. Con lo bien que hubiese quedado ahí, tío. Hubiese quedado clavao, eh. Clavaíto hubiese quedado ahí. Y aquí tampoco me dejas. Aquí sí. Ahí pegadito a la columna. Ahí. Por ejemplo. Y el cubo. El cubo lo voy a tener que poner. Es que no me deja, tío. No me deja. Me deja. Pero ahí a tomar por culo, macho. De lo que tiene que tal. Venga, ponlo ahí mismo. Vale. Algo que me falte de aquí. Forja. Fuelle. No sé qué. No sé cuántos. Vale. De aquí está todo. Misteláneo nada. Elaboración es lo mismo. Tal. Decoración. Vale. Tendría que hacer más cofres acorazados. Quiero hacer el personal. Por curiosidad. Y todas las mesas. Y todo esto. Vale. Pues espérate. Dame un suelo. Ponlo ahí. Pon aquí unas escaleracas así. Ya verás. Qué guapo va a quedar esto. Y dame esto. Ah. Me faltan clavos de hierro. Mira, mira, mira. Atentos. Espectacular. Oh. Guapísimo, tío. Me encanta. O sea. Flipas. Queda que te cagas. Espérate. Vamos a poner esta alfombra de nuevo. Sí. Lo que pasa es que está como muy pegada, tío. Es la putadilla. Está muy pegada. Si la pongo así. No. Hay que ponerla aquí. Ahí. Joder. De lujo. Ahí. Y ahí. Joder. Queda señorial y todo, ¿eh? Vale. Bandera azul. Necesito arándanos. Que no tengo. A ver. Bandera a rayas. Necesito fresas y bolsas de sangre. ¡Pam! Ahí. Y ahí. Hombre. Mal no queda, la verdad. Y ahora las banderas rojas. ¿Dónde las podría yo poner? Las pongo por fuera. Por fuera. Por fuera. Fuera, fuera. Ahí, 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 ahí. Ahí. Y otra. Ahí. Oh. No queda mal. Lo que pasa es que esta queda como un poco para afuera, tío. No entiendo por qué. Es por la puta piedra, macho. Es que hay sitios que... Yo creo que esa piedra la he puesto al revés, ¿eh? No sé por qué me da. Pero bueno. De momento la voy a dejar así. Si hay que hacer cambios, ya los haremos. ¿Qué más cosas? Vale. Hemos dicho que la mesita esta, por ejemplo. Esta... Es que no sé dónde hacerle la cama a este señor. O sea... No sé dónde ponerla exactamente para que quede bien. Ponla ahí. Quítala de aquí. Vamos a ponerla aquí en la esquinita. Aunque igual aquí no pilla la hoguera, ¿eh? Es muy posible que no pille la hoguera ahí. A ver. Pon aquí la mesita esta. ¿Qué más? Una silla. Pues la silla sería lo suyo para esta mesa. Pero tampoco te creas que me convence. Tengo esta mesa. Y un banco. Vale. Pues a ver. Pon la mesa... ¿Dónde la pongo, tío? Ponla... Ahí, por ejemplo. Pon esta sillita... Ahí. No. Espérate, espérate. Pon aquí. Este banco. Ahí. Y por aquí, por fuera, pon la sillita esta. Así, más o menos. Vale. Tengo todo esto hecho. Tengo que hacer más cofres, hemos dicho. Y de aquí yo creo que está todo, ¿no? Sí. Faltaría hacer unos cuantos cofres y el cofre personal. Vale. Pues vamos a ello. Cofre ahí. Fíjate que me he vuelto loco a farmear, ¿eh? Pero... Madre mía. Otro. Vamos a poner uno más. Y lo que voy a hacer ahora, quizás, es que quito este y lo pongo arriba. Porque si no me voy a quedar sin hierro, lo estoy viendo. A los pies de mi camita. Ahí estamos. Bueno. Vaya mierda de cofre, tío. Pues... Claro. Es que... De esta forma... Que cabe una mierda aquí. ¿Por qué es tan caro este cofre? No lo entiendo. Esto es valioso. Pues ponlo ahí. Esto también es valioso, pero no tanto como las perlas, por ejemplo. Por lo cual, se va a quedar así de momento. Vale. ¡Oh! Quedan bonitas todas las herramientas ahí, ¿eh? A mí me gusta como quedan, macho. Las vas colocando todas. El palo. El escudo de madera. El arco básico. El hacha de piedra. ¡Ay! El hacha de Silex. No la he puesto, tío. Y el hacha de Silex no la he puesto. Vale. Espérate, espérate. Y pon aquí. Hemos dicho esto. ¡Ahí! De momento. Vamos poquito a poco rellenando la pared de cositas de estas. Muy bien, muy bien. Voy a marcar la casa, que todavía no la he marcado, tío. No. Sí. Pon aquí el dibujo de la casa. Y ponemos, pues, casa. Obviamente. Casa. Y este fuera. Y este símbolo de la cama... No sé. ¿Será la cama que tengo aquí dentro, no? ¿O qué? Ups. Supongo. Ponemos aquí... Casa. Ahí me gusta más. Y este fuera. Vale. Resistencia al veneno. Elaborar. Vale. Puedo hacer otra más. Voy a hacer otra más. Ahí. Y ahora hay que fermentarlas. ¡Ah! Solo de una en una. Vale. Pues vamos a dejar esa fermentando. Y luego cogemos más. Y ahora tendremos que aplanarla a esta para poner a plantar cosas. Bueno. Por cierto. Esto hay que hacerlo de piedra, ¿eh? Hola. Esto hay que hacerlo de piedra, gente. Básicamente. Porque la madera se pudre con el agua. Hay que hacerlo de piedra, tío. Si es que son cosas por todas partes. Espérate. Que lo voy a hacer de piedra en un segundo. Pues sabes que te digo. Que se va a quedar así, ¿eh? No lo voy a hacer más largo. Paso de complicarme la vida. Así mismo. Así va bien. Por lo menos no se nos pudre con los temporales. A ver. Voy a probar el hacha contigo, señor. ¡Y! Toma hacha. Reventado por todas partes. Por listo. Mira mi casita antigua. ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Por favor! Maravillosa casa. ¿Sí o no? Falta quitarle esa escalera de ahí. Para que no estorbe. Y ya está. Maravillosa. Me gusta mucho, tío. Coge el expositor este. Y lo vamos a poner ahí. Y otro ahí. Y diréis. ¿Para qué los quieres ahí apoyados? Ya lo veréis. Ya lo veréis. Mira. Nada más entrar. Se va a ver. Uno de mis mayores trofeos. Y entonces aquí. ¡Pam! Y entonces aquí. ¡Pam! Vale. Y entonces aquí en esta esquinita, por ejemplo. ¡Pam! Y aquí en esta otra. ¡Pam! Ya veréis. Ya veréis. Y esto. ¡Ahí! ¡Pam! Y esto. A ver. ¿Cómo lo he puesto? Así. Pues ¡Pam! Ya no tengo madera. Me cago en su puta madre. ¿Cómo vuela, tío? Número 6. ¿No? ¡Oh! Espérate. Ha quedado muy para arriba. ¡Oh! La que he liado. ¡No! 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 ¡Rueda! ¡Rueda! ¡No! ¿Qué hace? ¡Ay! La que he liado, chaval. Pon aquí. ¡Oh! Mira. Queda bien y todo. A ver. Y aquí en un lado pon... ¡Pam! Y aquí en el otro lado pon... ¡Pam! ¡Joder! Va a flipar. Vamos a ver. ¿Qué tengo? La cabeza de Drauger nada más. Espérate. No entiendo por qué tengo ahí tanta piedra. Es que he quitado algo. A ver si se me va a hundir la casa, tío. ¡Ay! ¡Qué miedo! Y aquí en el medio vamos a poner la cabeza de Drauger. ¡Bueno! ¡Qué pequeñita! ¡Qué chiquitilla! Me la esperaba más grande. ¡Ay! ¿Qué hace? Me equivoco de botón todo el rato, tío. Pon aquí. ¡Pam! Y aquí. ¡Pam! ¡Hostia, tío! ¿Eh? Mira, 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 mira. Guapísimo, tío. Sí. Me gusta. Lo único que vamos a necesitar es mucha madera noble. A ver. Mejórame. La maza, por lo menos un nivel. La espada, por lo menos un nivel. Y me gustaría el arco. Plumas. ¡Hostia! Que te pide madera noble, tío. Nada. Pues el arco ya lo mejoraremos, si acaso. Mira. Verás. ¿Para qué todo aquel que entre? O sea, que se atreva a acercarse por aquí. Espérate. ¿Eh? A ver quién tiene huevos a acercarse. He cazado un troll, chaval. A ver quién tiene pelotas. Ah, espérate, 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 espérate. Espérate. Que tengo aquí esto también. Que hay que hacer el dracar. Que es el nuevo arco, tío. ¡Burr! ¿Cuántas cosas, macho? Es espectacular, ¿eh? Vamos un segundo a sentarnos aquí al fuego. Bueno. ¿Qué cojones? Me voy a sentar en el suelo. ¡Ja, ja! Mírale, mírale. Ese buen nórdico. ¿Sí o no? ¡Oh! Tengo que decorar todo esto. Todas las paredes. Bueno, bueno, bueno. Estos ya están. Añadir objetos. Hidromiel resistente al veneno. Vale. Entonces, yo ahora llego y voy a poner esta a fermentar. A ver. Ponte de pie, majo. Y déjala ahí. ¡Lo he matado! ¡Joder, espectacular! Me creía que no lo había matado, ¿eh? ¡Dios! Es que esto es enorme. ¡Hola! ¡Madre! ¡Qué pedazo de barco! ¡What the fuck! ¿Dónde lo pongo? Faltan requisitos. ¿No llega el banco hasta ahí? ¡Ah! Que me lo han vuelto a romper. Siempre me rompen el banco aquí, macho. Hago la hostia. Ponlo ahí, hostia. Ponlo ahí. A ver, el carbe. Voy a poner aquí la esquinita. Espero que no dé contra el muelle. ¡Eh, eh, eh! ¡Chaval, compara! ¡Hala! ¡Qué pedazo de barco! ¡Ah! ¡Lipas! A ver. Claro, si salgo desde aquí me tendría que venir para acá. Y por aquí, rodear esto así y venirme para acá. Creo, ¿eh? Ahora iremos para allá. Y poco más, gente. Hasta aquí. Bueno, ya habéis podido ver que el primer trozo, o sea, lo que es la primera parte, entre comillas, de este capítulo. La que está sacada del stream más antiguo de los dos. Fue todo que no salió demasiado bien. O sea, sí que remodelamos base un poco y tal y cual pas cual. Nos fuimos a buscar los pantanos. Finalmente los encontré. Y nada, me mataron. Como ya me hicieron anteriormente, la misma troleada. Pero, a los días, ya habéis podido ver la increíble cantidad de materiales que reuní. O sea, es impresionante. No sabéis el palizón que me pegué fuera de cámaras. Que de hecho, si no me equivoco, durante esos días ni siquiera hice directo. Porque lo dediqué 100% a farmear para obtener muchos materiales. Y hemos hecho prácticamente todo. Que si la armadura, la maza, hemos hecho el barco grande, un montón de objetos que teníamos pendientes. Ha sido impresionante. Y en el futuro episodio, en el siguiente, no sé si será el siguiente o uno después, se vendrá el tercer boss por fin. Que la verdad que ya va tocando. Ya estaba bien desde que derrotamos al sabio. Y la base ha quedado, ha quedado super guay. La verdad que se nota un montón en la cantidad de mejoras que le puedes meter. Y de decoraciones y demás respecto a dejarla básica, por así decirlo. Y nada. Iremos también a por cobre para hacer algunos candeleros de pared, para que esté más iluminada. Pero eso se irá viniendo en futuros episodios, gente. Por ahora, hasta aquí. Nada, canal de Twitch. Abajo en la descripción lo estoy dejando. Ya sabéis que casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más, gente. Espero que os haya gustado. Y cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidiete. Chavaletes. Cuguitas.